Entonces, ¿nos puedes ayudar? Como que muchas opciones no tengo. Esa es la actitud, mi chabelardo. Oh, sí, pero antes de que se vayan, les tengo una pequeña sorpresa. ¿Qué hay? ¿Albedo? ¿Pero tú no eres malo? En mi tiempo él es malo, o era, no tengo idea. ¿Quién escribe estos guiones? ¿Qué? He estado con Albedo estos dos años enseñándole su verdadera razón de vivir y por qué está aquí. Pensamos que Albedo era un galvan. Pues no, no tengo nada de galvan. Se me hacía raro, no tenías ojitos de limón ni nada. Pues en realidad, Ben y yo somos más que solo rivales. Ah, no, 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 no me van a venir con sus cosas ya hoy y eso. ¿Qué? ¿Son hermanos o qué onda? No, tampoco. Al parecer, yo también soy un Ben. Ya han conocido a Ben de diferentes dimensiones. Por ejemplo, este Ben, el Ben que buscamos, el Ben futbolista, el Ben original, el Ben raro, el Super Ben, el Ben con chaqueta, el Ben de sudo, el Ben de cómics, el Ben humano, el Ben humano grande, el Ben CGI, el Ben cosplay chido, el Ben cosplay que pedo, el Ben negro, el Ben Batman, entre muchos otros. Eh, oh, oh, también hay otros yo. Pues sí, está en tu actual tú, el tú animado, el tú animado con ombligo, el tú en live action. Es malditamente hermoso. Pues sí, abrigor lo encontró luego de que de alguna forma apareciera aquí desde su dimensión. Una dimensión que es prácticamente igual a la nuestra, solo que de diferente color. Se llama la dimensión AL83D0. Pues no le veo nada raro, por Dios, esperen. Dice Albedo. No me digas, genio. Pues no te diré. ¿Y esta dimensión tiene nombre? Pues en realidad, yo soy el que les pone nombre a las diferentes dimensiones. Ya que como deben saber, no todos saben que existen diferentes dimensiones. Así que, aún no creo un nombre para esta. Ya que no lo veía necesario. Pero, si yo lo deseo, puedo escribir en mi computadora intradimensional para que todos los demás asmos de las otras dimensiones vean qué nombre le vamos a poner a esta dimensión. El nombre que quiera que tenga. Posiblemente solo llamarla la dimensión 1. Pero una vez que lo escriba, ya no se podrá cambiar qué estás haciendo. Ahora nuestra dimensión se llama... Dimensión Jorge. ¿Llamaste a toda una dimensión como un nombre terrícola totalmente común? Jorge es un buen nombre. Es conciso. Jorge. Además así se llama el taquero. Pues sí, es conciso. Ah, bueno. No importa. La única forma de poder encontrar a Ben es seguir su rastro de ADN. ¡Au! Y esto nos quedará Ben. Ahora, solo nos queda... ¿Qué madre fue eso? Oli. Upshuk me dijo que tal vez necesitaban ayuda y lo traje aquí. Espera, ¿cómo llegaste? El asmo de mi dimensión me trajo. ¿Tu dimensión ya tiene nombre? Al menos ese asmo pudo ponerle un nombre decente. ¡Plutón! ¿Le pusiste a tu dimensión el nombre de un planeta? Sí, porque mi libro, Luna de Plutón, ya es todo un éxito en todas las dimensiones. ¿Alguien ha visto a Blue Kikidriva? La última vez que los vi estaban en el techo del cuartelo, ahí están. ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Tarados! ¡Ey! ¿Tú eres? No digas nada. He vuelto. Pero no puedes decirlo. Solo háblame si en verdad me necesitan. ¡Oh! ¿Qué? No, 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 no. No, falta video todavía. Espérate. Ya. Ok. Bueno, ahora aquí están todos. ¿Los cuatro? Uno. Sí, ya. Y tenemos listo el escáner que nos dice que Ben está en la dimensión S109. Pero 60 años en el pasado. Interesante. No entiendo. Pero no sabemos nada de los años 50. ¿Cómo vamos a pasar desapercibidos ahí? Blanco y negro, chavos. ¿Les dan clic acá? ¡Tadá! Les permite meterse en el mundo y nadie se va a dar cuenta. ¿Y cómo madres vamos a ir? Le pudimos poner ciertas cosas y cosillas locochonas al protocamión de Gómez para que los lleve. ¡Genial! Lo malo es que Gómez cuando se fue se llevó las llaves. ¡Oh rayos! No se preocupen. Tengo un arma secreta. ¿Cuál es? Es mi libro. Luna de Plutón. Ya es todo un éxito de ventas en Argentina. Chile. Ok, ya perdí la paciencia. ¡Oye niño! Hola. ¡Gómez! ¡Que no me llamo Gómez! Ya decía yo que iba a volver y me iban a volver a bulear. Entonces Gó, digo, Rook, ¿podrías acompañarlos en la búsqueda de Ben? Pues Ben ni era mi amigo, ni que fuera una dimensión en donde Ben y yo somos compañeros. Eso a nadie le importaría. ¿Y cómo has sobrevivido este tiempo? Sin nadie. Hablé con mi nuevo amigo. Tuvimos unos baches en nuestra amistad. Es momento, ahora sí, de buscar a Ben. Somos yo, Lili el Lilliputiense, Gominola, Ben con otro look y Gómez. ¡Que no me llamo Gómez! Somos, ¿cómo se llama el grupo? ¡Ni idea! Los Papus. Los Papus. ¡Ay, Dios mío! Por eso no me pagan lo suficiente. Estoy esperando Que despierte la fuerza Y yo sigo esperando Tómense su tiempo Tómense su tiempo Tómense su tiempo Tómense su tiempo